El exgobernador, ya le contestó al exgobernador sobre la denuncia que dice que su gobierno no sabe hacer la aparición de nada. No pasa nada. A ver, nada más te voy a decir una cosa que dijo, escuché al exgobernador. Va a caer. Yo te lo garantizo que va a caer. Va a haber justicia, espere, si no les voy a decir quién lo está apoyando, pero va a haber justicia. Va a haber justicia. Gracias gobernador, muchas gracias. Gracias.